Viendo los planes de producción de gas, nosotros deberíamos proponernos ser seguros suministradores de gas a México para su eficiencia energética. Es una de las metas nuevas que propongo a la comisión presidencial. Estas fueron las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien propuso este viernes 19 de febrero convertir a la petrolera PDVSA en una segura proveedora de gas a México. De acuerdo con el medio El Nacional, Maduro dijo a las empresas petroleras estadounidenses que su régimen está abierto para cualquier negociación en el contexto de la ley antibloqueo que aprobó la extinta Asamblea Nacional Constituyente para supuestamente burlar las sanciones. Maduro denunció el bloqueo de cuentas de la petrolera para comprar y pagar deudas, además de las restricciones financieras a la industria para acceder a créditos. Estas declaraciones llegan después de los apagones en el norte del país.